Buenas tardes a todos, nos encontramos nuevamente en la octava clase de este módulo de 10, así que les recomiendo que no se pierdan ninguna, solamente nos quedan dos clases más con nuestros amigos como siempre de Desmiseróasis México. Esta tarde tenemos un tema muy emotivo, el tema son nacimientos. En estos difíciles momentos que estamos pasando en nuestro país la recuperación ha sido muy lenta, creemos que es un tema positivo, acá en Chile se acostumbra cuando una madre tiene un hijo de regalarle, obsequiarle flores a la madre, a quien tiene un buen motivo para celebrar. Así que esta tarde vamos a ver con qué nos sorprende nuestra profesora y amiga María Elena Gómez y como moderador Mauricio Castañeda, aquí les doy la bienvenida. Hola, muy buenas tardes, pues qué gusto, ya acercándonos a la recta final, ocho clases de un segmento de 10, ya estamos cerrando y pues qué mejor que María Elena para presentarnos este tema, porque pues ya sabemos que María es muy generosa con sus flores, con sus diseños y así debemos enfrentar la vida con generosidad, con alegría. Y sí, tenemos pandemia y tenemos problemas, pero siempre un nacimiento es motivo de alegría. El tener un bebé en casa es una nueva esperanza, siempre nos llena de sueños, de proyectos. Y pues sin más, vamos con Mari, que ya está lista, que anduvo corriendo todo el día para conseguir las cosas que necesitaba. No trajo a dos bebés porque no se los prestaron, pero ya los tenía listos para ponernos ahí en una cuna. Mari, enciende tu audio, por favor, que vamos contigo para que nos cuentes qué nos preparaste. Claro que sí, Mau, mil gracias. Qué gusto vernos, encontrarnos nuevamente. Veo caritas lindas de siempre. Yo les agradezco mucho. Y efectivamente anduve un poco corriendo porque el día de ahora me aplicaron mi primer dosis de vacuna. Entonces, bueno, anduve. Pero aquí estamos con ustedes. Muy, muy contenta, de verdad. Y bueno, justo lo comentaba Mau, un nacimiento, ¿qué es un nacimiento? No es un baby shower, ya le hicimos la fiesta, la embarazada. Pero un nacimiento implica más allá de la bienvenida a este nuevo mundo de un bebé. Es halagar, es decorar, es enseñar desde este momento el gusto por las flores. Entonces, bueno, Mau, acuérdense que independientemente de que estemos vacunados, Saniza nos ayuda a sanitizar todos nuestros espacios, todas nuestras áreas. Y vean qué fácil es. 990 mililitros, 10 mililitros de Saniza. Y tenemos esa tranquilidad en un mobiliario, utensilios, herramientas. Y bueno, a veces se nos cumplen los deseos y decimos, fue niño, fue niña. Entonces, esto a mí me sucede mucho con mis alumnos. Maestra, ¿qué flores se le pueden obsequiar a una mamá que ha tenido, ha traído al mundo a un bello bebé varón? Entonces, definitivamente, digo en mis tiempos, ¿verdad? ¿Qué ocurría? Nos inclinamos mucho hacia los tonos pastel, ¿sí? El rosita pastel, el... Espérenme, 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 espérenme. Que tengo una nueva bebé en casa, ¿sabes? Una nueva bebé. Ya tengo media... Ya la estamos escuchando. Las demás ya saben que cuando estás en clase no deben de molestar. Pero esa nueva integrante de tu familia, pues, todavía no sabe. Aprovecho para saludar a Mariana, que vi por ahí también a Fernando. Qué gusto verlos, aunque sea así a la distancia. Siempre es un placer verlos. Marita, a ti ya te va a tocar conocer a todos nuestros amigos chilenos, pero especialmente a Mariana y a Fernando, que son nuestros anfitriones por allá en Floracén. ¡Guau! Será un privilegio. De verdad, gracias por acompañarnos. Y el día de ahora, vean, yo estoy utilizando una bonita base, que es una concha, ¿verdad? Una bella ostra. Quiero evocar un poco el mundo marino en la bienvenida de este varoncito. Y, bueno, muy probablemente, ya saben que saco todos los trevejos, entonces, ¿por qué no integrar un bonito barco, no? Todo esto, más las flores, ¿qué va a permitir? Que la persona que regale este bonito diseño floral, Celusca, va a invitar a decorar la habitación de este nuevo integrante de la familia y seguramente nos vamos a llenar de distinción. A mí me gusta mucho, ustedes ya me conocen, integrar algunos elementos decorativos, ¿verdad? Como para relacionar este bonito momento. Les platico, ¿qué fue lo que utilicé yo en esta ancla? Justo una ancla de oasis para que no se mueva, para que no se caiga de mi diseño. Y, bueno, vean, yo lo estoy, por andar moviendo, ahí está. ¿Sí? Lo dejo firme, lo dejo. Y el día de ahora voy a utilizar un follaje que ya alguna vez hemos utilizado, ¿sí? Que es el fornio. Fornio, follaje de lino, que también lo llaman. Y, bueno, mira, Mari, qué bien se coloca el ancla, ahora sí valga la redundancia, con un ancla oasis. Con un ancla de oasis. Y a mí, de verdad, que me solucionan la vida. El día de ahora, estos fornios, yo me permití cortarlos, partirlos a la mitad. ¿Sí? Dos partes y nuevamente a la mitad. ¿Para qué? Para empezar a generar como este movimiento del mar, ¿saben? Entonces, voy a hacer pequeños tramos y simplemente por el lado cenizo del follaje es que yo lo voy a insertar. Le voy a dar movimiento como esas bonitas olas del mar. Espero les guste. Y, ¿qué vamos a hacer? Por ambos extremos, vamos a ir intercalando estos cortes. A veces nos preguntamos, ¿y ahora cómo uso tal cual elemento? Ya no le encuentro el lado lindo. Entonces, vean, yo me voy a permitir hacer como un efecto de anidado. ¿Sí? No sé si se logre ver. Y vean que es muy maleable este material. A mí me encanta mucho, 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 porque ahorita ustedes van a ver el movimiento tan interesante que me va a generar. Bueno, me gustaría saber, no, sí se ven mis flores, sí. ¿Cómo qué colores imaginan que voy a utilizar el día de ahora, Mau? ¿Tú te imaginas algo? Bueno, pues tienes blancos y azules, así que tienes una gran posibilidad de utilizar cualquier color. A mí se me antoja que como es para varón, puedas utilizar algunos tonos fríos, como pudieran ser los violetas, los azules. A lo mejor unas hortencias muy bonitas, o se puede combinar con verdes. También, también. Recordemos que para caballeros hay un sinfín de flores desde las hortencias, desde los ibis, desde los delfinium, desde una gran variedad de posibilidades. Entonces, sí, aquí, bueno, vamos a tratar de no utilizar el rosa bebé, que pues definitivamente ese lo tengo reservado para las niñas, ¿no? Entonces, fíjense que yo me he quedado gratamente sorprendida, ahora que digo yo no tengo bebés, ¿no? Sí, sobrino, pero en aquellos tiempos pues la moda era diferente. Hoy en día los niños ya los visten de mezclilla, por lo menos aquí en México, de mezclilla ya muy, muy modernos, ¿no? Entonces, bueno, de ahí es que aproveché para hacer este bonito diseño. No sé si logren ver este anidado que estoy... Te ve muy bien, Mari, y ¿sabes qué se aprecia? Lo fibroso de la hoja da ese efecto tenso, por eso quedan muy bien las curvaturas que está realizando. Exactamente, y ¿saben? Sobre todo que quise simular el movimiento del mar. Definitivamente nos invita a ello recordar que la mamá muy probablemente acaba de llegar del hospital. Dentro de estas buenas recomendaciones es no llevar tanto aroma, no llevar flores con polen, ¿verdad? Que puedan detonar alguna situación de alergia. Entonces, pues algo más común, más común, y bueno, pues ya vieron qué bonito movimiento se logra dar. Y los entrelazo entre ellos. Aquí, en esta base mía, yo he colgado... Aquí, importante, no inserto en punta porque no me va a dejar insertar la punta tan fina. Entonces, hago un corte diagonal para que no tenga ningún problema, ¿no? Entonces, vean qué belleza y seguro, seguro a este cliente, a esta mamá, le podrá encantar un diseño. Se recomienda un diseño de tamaño mediano, ¿no? Para colocarlo en la recámara del bebé, en donde esté la mamá. Y bueno, pues... Bueno, María, pues mira, ahí las recomendaciones que tú nos estás haciendo en las observaciones. Vemos muchas cosas. Tú siempre eres muy dedicada a los diseños. Tienes esa parte generosa, como yo lo llamo, de darnos mucho. Y bueno, tenemos esta ostra blanca, que no sé si es de cerámica o de qué material es. Pero veo que tienes el ancla que es separada, el barco, y una vez que se hayan terminado las flores, estos elementos pueden quedar como parte de la decoración en la habitación del nuevo integrante de la familia, del bebé. Y muy importante lo que decía María Elena, cuando nosotros vamos a enviar flores a los hospitales o vamos a enviar estas flores de bienvenida que está un bebé recién llegado, es importante asegurarnos que tanto las flores y los follajes que seleccionemos no desprendan ningún tipo de pelusa o de polen. Esto para evitar una mala experiencia con las flores. Totalmente. Totalmente. De ahí que en este tipo de situaciones, ocasiones, la gente gusta mucho de regalar flores. Recordemos que las flores generan sentimientos que padre, ¿no? A mí es uno de los diseños que me piden mucho, afortunadamente. Entonces, a la gente sí le gustan estas nuevas propuestas, ¿no? Yo me preguntaba ahora que estuve haciendo la planeación de esta clase, pues sí, les voy a traer un biberón. Y entonces, no, no, ¿qué además de todo podemos conjugar con las flores, no? Y justo lo que comenta Mau, que nos pueda servir. Hoy en día, con esta situación de pandemia, nos hemos podido reinventar en una gran dimensión. Es utilizar, no gastar, ¿qué cosas tengo a la mano que me puedan servir? O, si lo voy a comprar, si lo voy a pagar, ¿qué utilidad va a tener para esta persona que está recibiendo este bonito diseño, ¿no? ¿Ya vieron el movimiento que tiene esto? Mari, déjame te comento que tú mencionaste por ahí biberón, para nuestros amigos que están en Chile. Es un tetero, mamila o mamadera. Ok, ok. No, ya hubo que ir a Chile, Mau, porque yo tengo que aprender mucho de ella. Porque luego, de pronto, puedes decir una barbaridad, Mari. Claro. Pero se te perdona todo porque estamos absortos. Mira nada más, qué belleza. Bueno, ahorita quiero comentarles, amigos, que en México estamos felices porque es plena temporada y está por acabarse porque ya la humedad relativa del ambiente está aumentando en las áreas del cultivo. Pero ahorita tenemos esos delfiniums, que para nosotros es un espectáculo, ya que es aproximadamente dos meses lo que podemos gozar de esas flores que presentan azul celeste y un azul intenso, un azul violáceo. Claro, claro. Y aquí lo interesante. Ahorita me voy a acercar un poco para que vean el tallo tan grande que es. Son unas lindas flores en espiga. Las escogí muy azules. Había moradas, había lilas. Pero el día de ahora yo decidí utilizar por el motivo, la ocasión, este color lindo, azul, precioso. Sí, a manera de... ¿Cómo se llaman las flores, Mari? ¿No hemos dicho? Delfinium. Delfinium. Vean cómo lo estoy cortando en dos. ¿Para qué? Para que no gane, no gane, ni tenga más protagonismo, ¿verdad? Con el follaje que ya he trabajado. Entonces, son unos bellísimos delfiniums que yo amo y uso mucho en esta temporada. Vean esta belleza. Ya lo corté. Pero vean su centro negro. Sí, estos yo los compré desde ayer, me los traje desde ayer, pensando que hoy iba a andar corriendo por lo de mi vacuna. Entonces, vean qué belleza, ¿no? Y nos da ese toque azul que estoy pretendiendo. Incluso las mismas espigas las puedo integrar como parte del diseño. Mari, una pregunta. ¿Con qué adheriste el ancla a la base de tu ancla, Marina? ¿Con qué adherí? ¿Esta? Ajá. ¿Con qué pegaste el anclita oasis a ese elemento? Dije que hoy, entre mi locura, entre mi locura y mis prisas, anduve ya en algunas otras clases. Les he comentado que la podemos sujetar con fix, chicle, que conocemos. Hoy no lo encontré a la mano, no sé dónde quedó, pero creerán que lo adherí con uglu. Una tira, media tira de uglu. Aquí está la muestra que la tengo a la mano. Bueno, un pedacito de esto. Tiene doble cara, pegué al ancla, pegué a la figura y asunto resuelto. No se está moviendo. Es muy potente ese tipo de pegamento. Y bueno, pues nos ayuda de una manera bien interesante. Pues Mari, te comento que aquí hay muchos saludos por lo pronto, que muy lindas las flores, que nos están saludando. Gracias. De Yanqui, de Yanqui, güey, que nos dicen que hay mucha lluvia y que están disfrutando este momento. Pues qué rico que estén ya con las lluvias y disfrutando esta clase que Marielena nos está preparando. Les cuento que aquí en Ciudad de México también ayer me tocó una gran lluvia, pero de aquellas. Yo decía, no, Dios mío, no, 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 que no me moje. Sí, me alcanza a mojar un poco, pero pues aquí andamos. ¿Ya vieron qué? Esa tonalidad de azul se mira. En el fin ya. Ahora vamos a poner un poco de hortensia. Tanto verde como azul. ¿Ya vieron? Entonces, esta yo la hidraté por separado en función de lograr su máxima hidratación. Evidentemente, utilicé Quick Dip para garantizar una hidratación profunda en mis flores. Sabemos que las hortensias toman una cantidad excesiva de agua y bueno, el Quick Dip me permite vasodilatar todos los poros, vasos capilares de la hortensia y que esté en su máximo esplendor a la hora de que yo la esté trabajando. María, ahorita que nos mencionabas el saniza, qué importante es tenerlo a mano para todo uso, pero sobre todo en este tipo de elementos. Saniza lo pueden rociar sin ningún problema, sobre todas las superficies. Todo ese diseño puede quedar rociado con saniza porque va a estar en el ambiente donde está este nuevo bebé que apenas está creando sus defensas, está la mamá que viene de un hospital, pero también muchas personas se acercan a oler las flores. Eso es algo de lo primero que hacemos cuando vemos flores bellas, nos acercamos a ver si tienen aroma y es importante que vayan bien, bien sanitizadas y para eso está nuestro saniza. Ya lo decía Mari, 990 mililitros de agua por 10 mililitros de saniza o no se complique, un litro de agua y échele una cucharita de saniza. Si yo quisiera dar un toque mayor de textura, puedo incorporar pensando que en el mar tenemos una infinidad de textura, un color más, más intenso, con un poco de agapando. Ahí me tienen anoche haciendo unas bonitas nubes. ¿Sí parecen nubes o no? Siempre eres muy dedicada, nos haces hasta la escenografía. Claro, ustedes lo merecen. Te opusiste a hacer las nubes para que se viera todo el ambiente marino, vemos sus decoraciones ahí en la parte de atrás de tu celosía. Para quienes son nuevos en estas clases, empezamos el año pasado afortunadamente, ahorita Claudia nos dirá cuántas clases hicimos el año pasado, en esas llevamos ocho. Ese fondo que ven ahí con María Elena lo mandó a hacer especialmente para estas clases, porque antes teníamos el problema que nos daba la luz de la ventana, que se veía la puerta. Bueno, María es muy dedicada y se hizo su set ahí improvisado en un rinconcito de su casa, pero siempre nos acompaña, siempre está regalándonos su arte, su talento, y pues aquí estamos viendo el resultado. Un diseño muy delicado, María. Muy, muy delicado. Un poco de baby breath, simulando un poco la broma del mar. ¿No? ¿No? ¿Vean? Que venía el retallo. Muy salpicadito. Muy salpicadito. Va a parecer la espuma de esas olas simuladas que... De hecho, ¿Cómo lo ven? Lo estoy viendo en la pantalla, ¿eh? Así es como diseño. ¿Cómo lo ven? El movimiento que tiene es realmente lo valioso de este diseño, ¿eh? Y me parece una manera muy adecuada de presentar también un obsequio. Vamos a suponer que quieres obsequiar estas decoraciones, como lo es el ancla y el barquito. Qué bonita manera de presentarlo sería acompañándolos con flores. Nosotros que somos floristas, tenemos esa ventaja. Cualquier obsequio lo podemos decorar con flores. No solamente es ponerle una cinta de listón y poner ahí un moño, sino que podemos presentarlo de una manera tan bella como Mari la está haciendo con estos elementos marinos. Así es. ¿Y a dónde te fuiste, Mari? ¿A dónde? ¿A dónde te fuiste? A traer lo demás, mamá. A traer lo demás. No quiero algo tan grande como un barco, como algo muy gigante. Sigo en el mood de lo marino. Puedo tener desde un sinfín de accesorios, ¿no? Yo puedo complementar mi obsequio con una letra, si el niño se va a llamar Mauricio, con un bonito portarretrato. Y entonces es cuando le demos la principal utilidad a las flores, ¿no? Entonces, mi toque, ¿verdad? Floral, definitivamente tiene que predominar. No debemos, no podemos descartar el uso de las flores. Sí, es cierto que mucha gente hoy por hoy regala obsequios, pero nos estamos olvidando de las flores. Entonces, ¿qué nos importa a nosotros dentro de este ambiente floral? Pues, que la gente se siga enamorando como yo o más de las flores, ¿no? Fíjate, Mari, que cuando tú entras a Floracenter, ya sea en su página virtual o cuando tienes la oportunidad de asistir a la tienda, te encuentras una gran cantidad de bellos accesorios, desde jarrones, floreros, artículos decorativos. Bueno, todo lo que te encuentras en Floracenter y que nuestros amigos que están conectados ya conocen. Y una manera de hacerlos destacar aún más y de personalizarlos es agregar ese toque floral. Fíjate, no lo sabía, Mau, pero qué padre saber, qué padre que compartimos ideas muy, muy afines. Y bueno, pues, estas son propuestas que les estamos trayendo, ¿no? ¿Verdad? Y vean qué bonito. Un poco de dos y mila para hacerlo más exquisito, más elegante, más... Digo, no necesito mandar un barco, un yate. El detalle floral que debe predominar en un evento de esta naturaleza, ¿no? Yo, como les comento a mis alumnos siempre, nosotros tenemos que generar la venta. Mi cliente no sabe qué puede regalar. Entonces, yo le puedo proponer algo tan pequeño, pero que a la vez representa un gran detalle, textura, y que la mamá, la recién mamá, va a valorar, pero además va a guardar, va a tesorar todo este tipo de accesorios, porque son para su bebé, ¿no? Y aparte, mira qué bonito nombre escogió esa mamá que le va a poner Mauricio a su niño, entonces... Exactamente. Entonces, veo... Para acompañar esa letra, puede usar un mini-deco y ponerle el detalle floral. El marco, pues ya tiene sus decoraciones, pero igual puede agregar algún pequeño detalle, utilizando un pequeño dash de You Glue, y poniéndole unos detallitos florales. ¿No? Y lo puedo entregar. O sea, le puedo hacer todo un kit. De repente, a mí me llegan muchas familias, muchas, 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 en el sentido de que se reúnen, en que va a ser la visita, en que quieren que todo se parezca, definitivamente, y por qué no ofrecerle a la tía, a la hermana, a la abuela, uno, otro, otro, otro diseño, y que tenga la misma tónica, la misma dinámica, ¿no? Y vean, bueno, pues las niñas no se van a quedar atrás. ¿Verdad? Hoy nos toca. Vean. Vas a hacer también un diseño para una niña. Pero, ¿sabes qué, Mari? Vamos a irnos, vamos a aprovechar este momento, que es como la mitad del programa, para que Claudia nos diga, ¿qué nos vas a regalar el día de hoy? Mira, lo pensamos bastante, mientras Mari ahí diseñaba, y creemos que lo más conveniente, para que prueben algunos de los diseños que Mari nos propone, es un práctico, y además vamos a regalar incluyendo el set de 10 anclas, para que además puedan probar otro tipo de productos, cuando a veces la espuma no saben cómo anclarla a alguna base. Perfecto. Es un obsequio excelente, un práctico oasis, y un set de 10 anclas, para que hagan sus uniones, y para que las tengan siempre a mano, que son muy prácticas. Y bueno, como estábamos preguntando algunas cosas, pongan atención, ya saben quién conteste primero, y de manera correcta. Menciónenos, por favor. Mauricio, queremos pedir un favor, sí, para este concurso, y las dos clases que quedan. Muy bien, la verdad. Como decimos que la mayor cantidad de gente, conozca los productos AASIS, le vamos a pedir hoy día, a nuestras amigas y amigos, que se conectan todos los miércoles con nosotros, que si alguien ya ha ganado un premio, en esta oportunidad no nos conteste, para darle la oportunidad, a que otra persona, que fielmente nos ha seguido, todas las semanas, y no se ha podido ganar el premio, que esta vez, si tengan una oportunidad. Mira, aquí nos dice Claudia, que creo que ha ganado, el 90% de los premios, que no participan, gracias Claudia. Gracias Claudia. Te vas a ganar un premio, por no haber participado. Cuando tengamos la oportunidad de ir, allá para Chile, me recuerdas, te voy a llevar un detallito, de acá de México Claudia. Bueno, ok, los que ya tuvieron la oportunidad de ganar, háganos el favor, denle la oportunidad, para que también tengan, oportunidades otras personas. La pregunta es, mencionen dos, tipos de adhesivos, de marca Oasis. Facilísimo, ahorita por ahí, incluso los pusimos en el, en el chat, y se comentaron. Bueno, mientras contestan, cuéntanos Mari, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un diseño, para niña, estoy utilizando, unos Snapdragon, bitono, un blanco, muy tierno, con un rosa bebé, hermoso, único. Entonces, ahora, interesante, no sé si logren ver, Mau, el color de mis bombones. Nadie dice, que las niñas, solo llevan color rosa. Sí, puedo combinar, con amarillo, sí, le puedo integrar, un verde agua, y bueno, pues esto es, este, realmente, maravilloso, ¿no? Todo lo que sea muy tierno, nos va a ayudar, nos va a ayudar, a que, que el diseño, luzca, se vea, muy lindo, ad hoc, a, el momento, a la temporada, ¿no? Entonces, vean, ¿yo qué hice? Aislé, aislé, no he pegado mi base, ¿ya vieron? He usado esta base, con un práctico, pero, como en esta ocasión, tiene bombones, aquí adentro, dije, no, vaya a ser la de malas, pude haberle aislado, haber puesto una película, eh, protectora, pero dije, bueno, voy a lo fácil, ¿no? Son, es un plato de mi cocina, ¿saben? Entonces, nosotros podemos resolver, la situación, de una manera, muy, muy pronta, muy rápida, ¿saben? Entonces, muy bien, déjame, te digo, Mari, que ya hay ganador, o ganadora, ahorita se contactan con ustedes, por medio, de inbox, por medio del chat, nuestros amigos de Flora Center, a ver, a ver, Mari, pero arrancamos, si no nos contaste, en qué estaba pues a tu base, qué espuma estás usando, estoy utilizando, un espuma normal, espuma de lux, estoy utilizando, y bueno, la, la estoy adhiriendo, a mi base, con cinta, cinta transparente, para que me ayude, precisamente, a continuar, la transparencia, de mi base, que es una copa martinera, entonces, recordemos, que el tema, nos permite, ser, muy tiernos, muy, delicados, ¿no? Entonces, de ahí, que yo utilicé, un poco, de malvaviscos, seguramente, no sé cómo le llamen, en Chile, ustedes díganme, los malvaviscos, ¿cómo le llaman? Le llamaban malvaviscos, o a veces marshmallow, como un término, más también, americano. Es lo que les iba a decir, que, yo había escuchado, que le llaman marshmallow. Ok, aquí los llamamos, un anglicismo. Hasta bombones, hasta bombones. Lo que pasa, es que, en muchas partes, Mari, los bombones, son los, de chocolate, vamos a poner, por un ejemplo, como el Ferrero Rocher, es un bombón, de chocolate. Entonces, el malvavisco, o marshmallow, ya es lo que nosotros, comúnmente, llamamos, bombones. Ya ven, que aprendemos juntos, eso me encanta. Eso me encanta. Estoy utilizando, ahorita, un poco de lician, tus maus. Vi que es un color, muy bello, es ese tono, rosado, muy característico, de los, de los liciantos. Y hablando del color, Mari, para que me des tu opinión, bueno, pues aquí todos los que estamos, seguramente ya sabemos, por qué se divide en, en rosa, o en azul, para distinguir el sexo del varón. Tú bien lo decías, hoy día, pues eso ha cambiado mucho, pero, no deja de ser, parte de la nostalgia, o de lo clásico, el seguir distinguiendo, por el, el caso de, de que un bebé, pues es tierno, ¿no? Entonces, estos colores que se seleccionan, pueden utilizarse, pero, ¿y el amarillo, Mari? Aguánteme, aguánteme, señor. Ah, ¿nos tienes preparado uno más? Claro. Con razones, bueno, con razones, estás trabajando. Estoy integrando, este, un Lysianthus, color lila, que les enseñé, que es divino, también, muy, muy tierno, el color, vean, qué belleza de color, ¿no? Entonces, wow, es una de las flores, que a mí me encanta, le llaman, aquí en México, también, rosa holandesa. Mira, Mari, te leo unos comentarios, nos dice Montserrat Vaz, que antiguamente se llamaban sustancias. ¿Los malvaviscos? Me imagino que a eso obedece el comentario, claro que sí, y también te dice, María Eliana, qué preciosas flores y colores, los que elegiste el día de hoy. Sí, no se crean, me han quitado el sueño, ¿eh? ¿Por qué? Porque para, para uno, que está desde lejos, es muy halagador, mucho, no saben cuánto, el hecho de todos sus comentarios, todas sus preguntas, a nosotros nos enriquecen enormemente, ¿eh? nos hacen aprender, nos hacen esforzarnos también. Mira, Mari, ayúdame contestando esta pregunta, en lo que sigues colocando a tus flores. Sí. Y digo que me ayudes tú, yo puedo contestarla perfectamente, pero tú vas a los mercados, escoge la mejor flor, y le da su tratamiento. ¿Existe algún producto para que las flores duren más tiempo? Sí, los conservadores, conservantes, alimentos florales, definitivamente. Cierto, que las flores requieren agua, pero no es todo, no es todo. Si nosotros, como personas, como humanos, solamente tomáramos agua, bueno, pues, ya, este, tendríamos ciertas, eh, situaciones de salud, lo mismo le pasa a las flores, necesitan alimentos, necesitan azúcares, necesitan bacteritivas, fungicidas, que nos ayudan a través del alimento, del conservante floral. Eso es un hecho. Es, si queremos que solo vivan de pura agua, definitivamente, le estamos restando tiempo de vida a esa flor. Lejos de ayudarla, sí está hidratada, pero muy probablemente será una flor que no va a abrir, que se me va a despetalar. Digo, yo cuando empecé en este asunto, entendí, vi esas virtudes que tienen todos estos alimentos, y bueno, pues, ahora sí que, que me convencí de los beneficios que ellos tienen, ¿no? Así es, entonces, poner alimento floral en el agua de sus flores. Dice Claudia, que si solamente tomáramos agua, pues seríamos bien flaquitos. Ah, ojalá, ¿verdad? ¿Ya vieron? ¿Ya vieron? Una. Qué detalle. Mari, te voy a pedir un favor, se ve muy arriba, si pudieras este acercarte, que nos lo acercaras un poquito, porque incluso quieren ver el copón. No sé si lo puedes acercar a la cámara, o la cámara al arreglo. Claro, con todo gusto. Porque te dicen, qué divinos tus arreglos, para disfrutarlos, para alegrar esta pandemia. Ahí vemos el detalle, ahora sí, de los marshmallows en la base. ¿Ya vieron? Y esa combinación extraordinaria, ¿no? Muy tierna. ¿Están pegados los marshmallows en el copón? No, 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 para nada. Vean, digo, no están aquí. Y justo, justo, vean, en forma de corazón, en forma de florecitas, multicolores. ¿Sí? Digo, ¿qué sí tuve que hacer? Pues trabajarlos con todas las medidas sanitarias, desinfectarme, sanitizarme, porque seguramente, pues se los van a comer, ¿verdad? Así es, muchas veces ponemos accesorios como decoración, frutas, o en este caso dulces. Y nosotros podemos pensar que es solamente decoración, pero no falta alguien que se antoje, se provoque de alguno. Entonces debemos de manejarlos con todo cuidado. Qué muy bella idea, felicitaciones, María Elena. Hermoso y muy original. Bello diseño, sus colores son muy elegantes. El arreglo es tan bello que podríamos utilizarlo para cualquier evento. Me encanta. Así es. Miren, por ahí, digo yo, me encanta, me fascina, los globos. ¿Qué pasa con los globos? Estamos contagiados, ¿verdad? De, de esta cantidad, y uno como diseñador floral, no se puede abstraer de su uso, porque la gente los prefiere. Entonces, sí, pero yo no le voy a generar a mi cliente solo un diseño de globos. No. Aquí yo tengo que destacar definitivamente el amor hacia las flores. Y vean, igual esta base, yo, la persona que haya ganado el premio, ¿ya vieron? con que fijo mi base plástica a un disco de oasis con un ancla, y no tengo ninguna situación de la que yo me pudiera preocupar, que se va a mover, que se va a caer, que en el trayecto, o sea, no, lo tengo totalmente resuelto con un ancla de las que se acaban de ganar. Importante también en este tipo de diseños, el uso de estos listoncillos. Aquí les llamamos curlis, que podemos perfectamente rizar con una tijera común y corriente, ¿no? O simplemente sueltos tan naturales. Y comentábamos, Mau me decía, y el amarillo, bueno, aquí está el color amarillo, tanto en los listones, como en los globos. Te dicen, Mari, desde Córdoba, Argentina, que están geniales tus arreglos. Gracias por tus enseñanzas. Se lo merecen por conectarse, para mí, de verdad, que es un honor. Y vean. Ahí está el amarillo ya. Este es el amarillo que Mau quería. Entonces, para que me diera tiempo, fui avanzando, les comentaba, ¿cómo fue que armé este, este mecánico? Con un disco grande de oasis en esta base, anclé los globos que ya tenía previamente inflados, y vean que no pasa absolutamente nada. No son globos inflados con gas helio, con una bomba manual, es más que suficiente. Y vean, que no necesariamente el diseño tendrá que ser rosa, si lo quiero para mí, aquí están predominando los tonos rosa, evidentemente, pero puedo quitar yo estos colores, y integrar algo azul, algo lila, algo, ¿no? Para denotar que es para un niño. Qué bueno que les guste. Y entonces cambia ese, ese, ese romanticismo del diseño. Voy a integrar, vean nada más esta belleza de rosas. Me dicen, fíjate que los perritos, o los Snapdragon, en Argentina también los llaman conejitos. Conejitos, ah, mire, y no me las salió. Vean. Mira María Isabel, que siempre está muy atenta, dice que el año pasado fueron veintiséis clases. Guau. Vean esta rosa, qué belleza. Es una rosa que se llama Caricia. Y expresa muy bien su nombre. Claro. Más bien el nombre expresa muy bien lo que significa esa rosa. Muéstrala, por favor, otra vez, Mari, que está espectacular. Y cuéntame, ¿por qué no la despetalas? Cuéntanos ese detalle, porque muchos tienen la costumbre de limpiarla, entre comillas, no tengo ninguna necesidad, tiene pétalos perfectos, no están oxidados. Este verdor es parte de la variedad de esta flor, ¿no? Entonces, si no está mal, como para que la estoy, este, despetalando, no tendría ningún sentido despetalarla. Entonces, voy a trabajar mis rosas, agrupada, un poco, vean qué belleza. Y qué facilidad, maricón, la que estás cortando todos tus materiales. Ahora, no dejen de adquirir esta herramienta, de verdad, de verdad. Yo he tenido, no ahorita, este, jornadas intensas de trabajo, incluso esta mano, me la tuvieron que operar, por movimientos continuos, por, digo, la ortopesa no me dijo a cirugía, porque no hay de otra, ¿verdad? Es una tijera muy noble, muy ligera, y de verdad, ya que tenga el primer evento, bueno, pues ya, tengo la herramienta, que me va a favorecer, de manera muy importante. Vean estas. ¿Ya vieron? Y entonces, le empiezo a quitar el protagonismo, a los dios, con mis flores, con mis materiales, ¿no? Los globos deben de ser un complemento, un complemento de sus flores. Hay clientes especializadas, solamente en globos, pero cuando somos floristería, tenemos que dar la opción, de ofrecer flores, con globos. Exactamente, porque además, el cliente te lo pide, digo, yo antes, en otros momentos, híjole, lo evitaba, lo evitaba, y ahora entendí, que la gente, pues se me iba, por estar editando los globos, digo, bueno, o si les gusta, el cliente lo que pida, pero, definitivamente, sigo, embeñetiendo, con las flores, ¿no? Un toque de liciantus, que tengo en dos tonos, el que nos ha parecido, y al ser un diseño, bajo, circular, evidentemente, tiene vista, para todos lados, lo estoy trabajando, por todos lados. Obvio, no me conviene, en este diseño, meter esto morado, para nada, para no, eh, ensuciar el diseño, con algo más oscuro, ¿no? en todo caso, si meto algo más suavecito, que es el color lila, deliciantus. Creo que hoy no hay dudas, ¿verdad, Mau? No, hoy solamente, hay este, comentario, de halago, para tus trabajos. Ah, gracias. Nos dicen que, realmente, están maravillosos, los diseños, que, puros elogios, te dicen aquí mismo, puros elogios, están preciosos, todo muy claro, te dicen, o sea, que no hay, ahora, eh, no hay dudas, porque, pues, la clase está muy clara, muy entendible, y, pues, hemos estado aquí comentando acerca de, anteriormente, no sé si todavía se sigue haciendo, porque, no se sabía, el sexo del bebé, hasta que nacía, no se sabía qué género iba a ser, y, cuando querían mandar un obsequio, y no sabían si era niño, si era niña, mandaban el color amarillo. Ahorita a mí me parece una idea excelente, como lo has integrado ahí en los rosas, porque este amarillo tierno, un amarillo muy suave que estás utilizando, se adapta perfectamente a estos tonos pastel que estás usando. Claro, incluso quiero, quiero suavizar algún color, voy a meter, rosas en tono blanco, puedo también generar un poco de Dustin Miller, para hacerlo más tierno, más elegante, vean aquí, hay una concentración interesante, de los lilas, los violetas, y vean, flores que compré ayer, ayer llegué, limpié, hidraté, corté, ¿Y cómo hiciste para que se abrieran así tan bonito, María? Pues, con, pero está aquí, definitivamente, que son los alimentos, que yo utilizo, para mis flores, para aumentar el tiempo de vida, de mis flores, no, imaginen, si no voy a estar feliz, con estas clases, voy a tener flores, por un buen rato, ¿No? Así es, y te dice Elba Castro, que una vez más, como siempre, bellezas de arreglos, vamos a darle oportunidad a Claudia, oye, enciende tu micrófono, Claudia, por favor, y dinos para todos, por si no están leyendo algunos el chat, ¿Cómo podemos hacer para visitar Flora Center? Bueno, como les he comentado, en las, en las clases anteriores, eh, muy reducido el aforo que tenemos, por un tema de personal, que puede estar disponible en la tienda, así que lo que le pedimos a los clientes, que nos quieran visitar, que nos llamen, que reserven su visita, al teléfono, más cincuenta y seis, nueve nueve, siete cuatro cuatro, ocho nueve, ocho nueve, si no lo alcanzaron a notar, está en el chat, o en la imagen final de la clase, también se lo pusimos, para que lo puedan anotar con calma, ya, y estamos atendiendo desde nueve de la mañana, a cinco de la tarde, de lunes a viernes. Muy bien, gracias Claudia. De verdad, cuando todavía no sé qué fue, qué, verdad, puedo enmarcar, si fue niño, si fue niña, con un bonito globo, alusivo, ¿ah? les cuento, Mau, aquí, te gusta que por doquier ando recogiendo, viendo, generando cosas nuevas, diferentes, me he cortado esto, o la de gato. Yo las uso mucho, Maris, son silvestres, y uno puede recoger. En la banqueta. Algún día, si alguien tiene la oportunidad de visitar la Ciudad de México, no deje de visitar a la maestra Marielena, ahí en el Instituto Mexicano Técnico Floral, para que vean todo lo que ella reúne, y tiene siempre listo, así como saca, aquí en las clases, debajo de la mesa, que está sacando más y más accesorios, así tiene también ahí en la escuela, en su oficina, en su bodega, todo lo que necesita, para armar estas bellas composiciones, y por cierto, Sandra Chavarría, te dice que realmente bello el arreglo, esos tonos tan hermosos, y combinados entre sí, delicado y fino, me encantó, cariños a la profe. Muchas gracias, muchas, muchas gracias, saben, que lo hago de corazón, que lo hago con toda la voluntad del mundo, porque mi trabajo me gusta, y qué mejor conocer gente tan bella como ustedes, y bueno, dentro de todos los accesorios, en un bebé, que puede recibir, otra vez, puedo yo invertir, en este bonito diseño, una cantidad interesante, ¿verdad? Pero, lo puedo hacer compartido, lo puedo hacer familiar, y entonces, me falta un poco de este tono, creo yo, un poco de, y de verdad, que los discos de Oasis, son fenomenales, estoy utilizando tallos muy delgados, ¿ya vieron? y entonces, me van perfecto. Bueno, te voy a decir, Mari, que como has ido integrando los colores poco a poco, ya tenemos ahí diferentes ideas, podemos dejarlo en los tonos iniciales, podemos combinarlo, y ahorita que estás poniendo ese tono, como lila, parece un tono muy suave, cambia completamente la apariencia, y resalta, ahora sí, creo que le gana en presencia a los globos fácilmente. Así es, ¿qué es lo que yo quería lograr? Al final del día, y bueno, en este entendido, que yo puedo, digo, una florería, puede tener también accesorios, para bebé, para cumpleaños, para tarjeta, o sea, toda situación, que me ayude a generar mayores ventas, ¿por qué no una bonita balerina para esa niña, que acaba de nacer, ¿no? Además de, ¿verdad qué belleza? Y entonces, pues perfectamente, yo la puedo integrar, ya hablábamos de los portarretratos, sí que combine con lo que estoy haciendo, no es nada más poner por poner, ¿ya vieron? Vean este otro, muy tierno, el amarillo que quería Mau, ¿no? Entonces, todo, 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 todo se vale, ¿no? La bienvenida de un niño, implica, esa alegría, ese, no sé si alcancen a ver desde allá, parece que tengo juguetería. Apenas te iba a decir, Mari, no tenemos cómo agradecerte, todo ese entusiasmo, toda esta generosidad, porque mira, armaste todo el set. Vean nada más, ¿no? Qué cosas tan bellas, entonces, pues, sin lugar a duda, y si quiero la muñeca, ¿no? Pues será la primer muñeca de ese, de esa bebé, ¿no? Entonces, quiero una ratona, bueno, pues una ratona. Han sido obsequios, ¿eh? Muchos obsequios de mis alumnos, y algo interesante, que me va a marcar la pauta, para quién es este diseño. Es niño, es niña, para ya no saturar de globo, entonces, puedo, puedo seguir integrando, que tengo, ahorita que andan de moda, 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 este me lo regaló, me lo tejió una alumna, una unicornia. Por eso es que yo vivo, la más feliz, porque pues mis alumnos, también me consienten mucho, ¿no? Vean qué belleza. Y entonces, digo, no le voy a integrar todos, con que alguno, y pues se va, todo el kit, de. Bueno, Mari, se pueden poner todos, porque se puede reunir la familia, pedir este tipo de diseño, y ahí van los obsequios, de todos y cada uno, de los integrantes de la familia, y mira qué hermoso regalo. ¿Sabes qué me encanta, Mari? Que por más que le estás poniendo, no sé, no pierde la intención, sigue, poniéndose cada vez, más bello. Y es, es justo lo que yo les platicaba, ¿qué me interesa? Que luzcan las flores, si los globos, porque querían algo con globos, si un letrero, sí, pero que las flores predominen ante toda situación dentro del diseño. ¿Puedo regalar, ofrecer de mi tienda, una bonita colección de tedis? Este, por ejemplo, es articulado, me puede matar este, ¿no? Es toda mi colección que tengo, entonces. Bueno, déjame le contesto, María Isabel Blanco, que dice, se pasó, María Elena. No, no se pasó, generalmente es así de generosa, María. No, bueno, pues ya saben que me encanta compartir con ustedes. Aquí tenemos solamente una hora, que si no, María sigue haciendo y poniéndole cosas a los diseños. Cuarto. Y volto a un lado y encuentro, vean, unos chupones con unos globos que hice anoche, de lo más sencillo, digo, yo soy miedosa con los globos, ¿no? Pero hay veces que a mí, a mí en especial, me ha tocado, me ha tocado que me piden decorar la habitación de este nuevo bebé. Entonces, bueno, pues a volar la imaginación, porque lo amerita, ¿no? Entonces, vean, y por qué no le pongo definitivamente a algo súper interesante. Sí, pero con flores, ¿no? Entonces, que además de lo que mi cliente me está pidiendo, lleve ese plus, ¿no? Pero con flores, y en una pipeta con agua. No es lo mismo poner los globos que algún detallito de flor dentro de este bonito chupón. Y se logra camuflajar. De hecho, aquí en México están muy de moda. Vean nada más. Sí, y puedo ponerle algo más. Ve, un poco de baby. Le vamos a poner. Pensé que no me iba a dar tiempo, ¿sabe? Pero creo que sí lo logramos. Sí, ya estamos a unos minutitos de acabar. Ya nos quedan dos minutos, pero sí te da tiempo para que acabes este. Y yo ya lo convierto en un detalle floral, ¿no? Que la gente que me está contratando pueda, pueda apreciar y diga, ¿valió la pena? Lo que esta persona me cobró, con lo que me decoró. Puedo generarle un set fotográfico a la persona en su casa, en su hogar, en la recámara del bebé. O sea, ¿cuántas ideas podemos estar a partir de un nacimiento de un bebé? ¿No? Miss María Elena, qué orgullo ser su alumna. Un abrazo. Realmente excelente imaginación, como siempre. Gracias. Pues lo hago con todo cariño, con todo gusto. Mira, no nos vamos a despedir. Déjame te leo al menos unos tres o cuatro de los mensajes, porque todos son importantes. Ojalá que pasen el chat para que los leas. Verdaderamente lindo y delicado, colorido, suave, hermoso, siempre precioso. Sus arreglos, saludos desde la Serena. Qué linda tarde, me encantó todo, felicidades. Mari, eres seca, dice aquí, a ver si nos traducen. Muchas gracias por la hermosa sesión de hoy. Gracias a Claudia, Mauricia, María Elena, se disfruta su compañía. Bueno, la intención es esta, son las tardes de amigos y flores con Flora Center. Así es. Yo creo que tanto María Elena, como su servidor, y todo el equipo de Oasis, agradece a Flora Center que nos permitan acercarnos a ustedes, y compartir, porque realmente son tardes de amigos, son tardes para compartir, para ver, y para disfrutar las flores. Diferentes diseñadores, diferentes estilos, todo siempre con el afán de acercarnos a ustedes y prestarles el mejor servicio. No, y definitivamente Mau estarás de acuerdo conmigo, que de cada uno de nuestros compañeros también aprendemos mucho. Aprendemos de una manera impresionante, impresionante. Entonces, pues, de verdad que es un placer, creo que los vamos a extrañar. Entonces, bueno, todavía no nos quedan dos clases más, todavía no. Es así, pero bueno, pues, qué bueno que les haya gustado. Yo disfruté esta clase, es una de mis fuertes, la verdad, por eso es que la elegí, me apasionan los colores, y bueno, pues. Y se nota, Mari, se nota que es uno de tus fuertes. Sí, sí, entonces, pues, qué bueno, qué bueno que les haya encantado, este, y bueno, pues aquí nos seguiremos viendo, ¿eh? Muchas gracias, Claudia, muchas gracias. Bueno, Claudia, gracias. El equipo de Flora Center. Gracias, Mauricio, María Elena, para que sigan aprendiendo chileno, ser seca, es ser experta, en un tema, para que los vayan recordando después cuando vengan acá a Chile. Ah, ok. Muy bien, perfecto. Bueno, me despido, muchas gracias, de verdad, ha sido una tarde muy amena de conversar, es una conversación con amigos ya, se agradece, estoy, quedé contentísima con esta clase, me animó, me animó la tarde, así que muchas gracias, María Elena, en nombre de Flora Center, muy agradecida, como siempre, Desmísero Oasis de México, y nos vemos, las próximas dos clases que nos quedan, así que no se las pierdan, el próximo miércoles a las 5 de la tarde. Les dejamos el teléfono, para los que quieran reservar. Gracias.